Imaginate ser un actor, que te contraten para un film. Ese film que posiblemente sea tu salto al estrellato máximo. Porque claro, es la versión cinematográfica de una de las franquicias más míticas de los cómics, pero que en realidad termines metido en uno de los casos más bizarros de la historia del cine. Me refiero claro a los cuatro fantásticos que posiblemente no lo sepas, pero la película del año 2005 no fue la primera versión cinematográfica que tuvieron. En realidad, si viajamos una década más atrás exactamente al año 1994, nos podemos encontrar con algo que pocos conocen. Me refiero a la película titulada The Fantastic Four, que se produjo durante el año 93 y que en realidad no se planeaba lanzar nunca al cine. O sea, toda la gente que trabajó en esta película lo hizo engañada, porque en realidad solo se hizo con la finalidad de mantener los derechos, ya que los contratos claramente decían que si la producción no iniciaba a fines del año 92, estos caducaban, se fumaban, caput. Y así nació la cosa de la que vamos a hablar hoy, una cosa que intentaremos reseñar porque es una cosa, no sé cómo llamarlo. Porque realmente, seamos sinceros, con un millón de dólares, hacer una película sobre superhéroes es básicamente imposible. Pero basta de chechar, entremos en este manjar cósmico así, mejor ustedes sacan sus propias conclusiones después de que les cuente un poquito al respecto. Igual, esto al margen. Lo que más me llamó la atención de la película es que arranca con el trailer, era una cosa super random. Pero supongamos que es una casualidad el archivo que bajé y nada más. Así que tenemos tráiler y acto seguido vemos al Dr. Reed claramente en la universidad, pero no le importa una mierda, porque él es más inteligente que el profesor, obviamente, es el puto amo, claro. Pero él no es el único crack, está también su amigazo Victor, que veremos cuánto dura como amigo, ¿no? Ahí llegamos y vemos a Johnny y a Sue, que claro, eran pequeñitos. A diferencia de Reed, claro, pero eso a Sue no le importa nada, en lo más mínimo. Está completamente enamorada del tipo. O sea, terrible come viejos, la nena. Ah, ¿no podemos ser pareja desde esta parte de la película? No, nena, soy científico, no abusador. Acá es donde vemos el gran trabajo de dos épicos estudiantes, una máquina capaz de generar energía a niveles impensados. Así que la activan y al parecer en el barrio había decenas de personas en la calle, porque bueno, todos se ponen a ver lo que estaba pasando y... Bueno, se sobrecalienta porque claro, Reed le dijo a Victor que no estaba preparado el aparato y... Claramente una de las mejores escenas en la historia del cine. Pero todo mal, el tipo muere por las quemaduras, la concha de Dios, ¡no! ¿O acaso no murió, eh? Diez años más tarde, supercomputadoras futuristas en laboratorios que parecen salidos de Star Trek. Y ahora sí, claro, toca ver qué pasó con Johnny y con Sue, ¿no? Ya que pasó el tiempo, vamos a ver. El pibe creció, obviamente, pero lo curioso es ver cómo Susanita en unos pocos años pasó de 12 a 30. O sea, se supone que pasaron 10 años. En fin, a mí la matemática no me cuadra, pero bueno, lo que sea con tal de que puedan fornicar. Así que se miran, se miran, se miran, se miran, se miran. Ahí en la vieja súper ingeniosa le esclava un apodo muy particular que de algo me suena. The Fantastic Four. Acá vemos por primera vez lo que parece ser un malvado y parece serlo porque acaricia una pantalla, clásico de dibujito animado de los 80. Y hoy, Dios mío, qué feo. ¿Quién carajo es ese, el pingüino? Acá el crack de Ben chocó a una mujer, le rompe la estatua y ya que estamos aprovecha y la toquetea toda. La levanta en el aire sin ningún tipo de sentido. Como es ciega y no puede hacer nada, claro, el machirulo se aprovecha. Más villanos raros y excéntricos. Luego Reed les muestra un diamante re loco. La crack de la ciega, después de tocarle un segundo la cara a Ben, logra recrearla en arcilla, la puta ama de la galaxia, mientras, claro, la espía el pingüino. Pero el pingüino en realidad lo que quiere es entrar a chorear el diamante aquel que tenía Reed porque claramente de algo servirá, así que entra bailando. Ahí nos enteramos, claro, que se llama el joyero o le dicen, bueno, no creo que su madre le haya puesto el joyero. Y no solo se roba uno, sino que deja una réplica exacta. ¿Y cómo carajo hizo la réplica exacta sin tener el original? ¿Quién carajo sabe? La magia del cine. Así que sin que quede del todo claro, no se sabe muy bien por qué, ni siquiera son astronautas, pero nos encontramos con Ben y Reed que están en una nave espacial porque van a viajar al espacio para algo y, claro, a su vez está Johnny y también está Sue. ¿Por qué? Porque sí. Y repito, no son astronautas, pero misteriosamente manejan una nave espacial perfectamente como si lo fueran. Pero todo mal porque activan la antena con la réplica del diamante y ahí comienza un viaje astral. ¡No! Explotó la nave en el medio del espacio, el apete que lo parió. Pero, casualidad, la nave explotó en el espacio y cayeron a la tierra casi como si nada. ¡Qué resistencia, eh! Pero de golpe... Así que solo nos falta Ben, ¿no? Así que Doctor Doom se calienta porque obviamente se tenían que haber muerto en esta movida y manda a sus dos boludos a buscarlos, pero... Por alguna razón en el medio también tenían que llevarse a la ciega que, claro, nadie explica. Así que bueno, ahí van a rescatarlos y de golpe se asoma a Ben ya transformado completamente. Se cagan todos, obviamente, menos Reed. Para Reed todo es medianamente normal o, bueno, o actúa como el culo. Ben se pone como loco y se van a buscar ayuda o algo así, con énfasis en el algo así, porque el Doctor es un teletubi de aquellos claramente no sirve para nada. Mención especial a todas y cada una de las partes de la película donde Reed se estira que, por alguna razón misteriosa, también se estira su ropa. No importa qué tenga puesto, se estira de la misma manera que se estira su cuerpo. Mención de honor también a los escenarios dibujados y, bueno, a la escena de pelea sin golpes. Así que ahí comienzan a escapar hasta que se encuentran con el Doctor Doom. Pero escuchen bien, por favor, porque a algún genio se le ocurrió que se iba a entender lo que dice este personaje detrás de la máscara. Pero no se entiende un carajo. Un poquito de acción. Más acción. Y más acción. Hasta que terminan de romper una pared y escapan. Vos sos tímida y desapareces. Vos sos un calentón y por eso te prendes fuego. Yo soy el puto amo y estoy en todo, por eso me estiro. Y vos sos fuerte, Finn. O sea que nuestros peores defectos son nuestra mayor habilidad. ¡Wow, qué crack! Y lo de Ben es una cagada, así que sale a dar una vuelta por la calle. La mejor idea que se le podía ocurrir, como si la gente no se fuera a cagar de miedo por cruzarse con un ser tan bizarro. Como siempre en toda peli de superhéroes, alguno tiene el talento de crear trajes épicos. Así que en cinco minutos, Sue se va y vuelve con el épico trajecito de los cuatro fantásticos. ¿A qué viene otra parte que es completamente épica? Bueno, en realidad, seamos sinceros, toda esta película es completamente épica. Porque antes de escapar de donde los tenían atrapados, en una pantalla vieron un texto súper random en un idioma extraño y dijeron, vamos a copiarlo porque sí. Y ahora, ¡bingo! Descubrieron que ese texto dice que Víctor está vivo, o sea, él es Doom. Acá volvemos a la guarida del joyero donde, por algún motivo, se encuentra Ben. Pero también está la chica ciega, el doctor Doom y el diamante épico. Porque por alguna bendita razón, todo tenía que estar en el mismo lugar. Ben, no te amo. ¿Qué? Lo único que necesitaba Ben para volver a su forma normal, a su... Era el amor de una ciega. El amor de una desconocida a la que toqueteó en el inicio de la película. ¡No tiene puto sentido! Así que sale, grita un poco y se vuelve a transformar en una de las escenas de transformación más basofia de la historia de la cinematografía moderna. Así que de golpe, si no quieren que Doom haga mierda al mundo con un rayo láser, se tienen que entregar en 12 horas, no sin antes deleitarnos con una escena de amor con Sue diciéndole a Reed que lo ama y viceversa, claro. Así que, como ya quedó claro que son los putos amos, hasta tenían un edificio con el logo de los Cuatro Fantásticos y una nave galáctica lista para salir hacia lo del Doctor Doom. ¿De dónde sacaron todo esto? ¿Cuándo apareció? ¿Con qué dinero? Nadie sabe, pero ¿qué más da? Acá aparece Doom, les dice... Y los atrapan unos campos electromagnéticos anti-cuatro fantásticos, obviamente, todos re duros, menos Reed que sigue con cara de nada. Bueno, en todo caso, él es el que está más duro, pero bueno. Así que ahí trae a la chica a siga como si tuviera algún valor más allá de haberla cruzado un segundo en el inicio de la película y en esa otra escena donde Super Random le dijo a Ben que lo amaba. Así que ahí les tiene un rayo para iniciar la transferencia, sea lo que sea que eso signifique. Y Reed como si nada, obviamente. Pero no era eso, no es que estaba como si nada. Estaba intentando sacar el pie porque quedaba como un milímetro por abajo. Así que ahí le da la máquina, logran escapar y... Cara de nada, claro. Ahí tenemos una escena de pelea o algo así porque la mitad de la escena no se ve un surete. Arranca una cuenta atrás y todo mal. No pueden frenar el rayo catódico, pero no temáis niños porque Johnny sale volando a salvar el día. Tenemos un poquito de amor y por fin llega la pelea final en la que Doom sigue diciendo cosas que no se entienden y obviamente Reed se estira para pegarle. La gran pregunta es qué clase de pelotudos son todos los personajes que salen en esta película que no ven venir una piña a 20 metros que tarda como 10 segundos en llegar. En fin, que estirando y estirando el Dr. Doom queda colgado a momentos de morir, pero como Reed es tan boludo no solo intenta matarlo sino que ahora encima hace el esfuerzo de salvarlo porque además tiene el poder de la bipolaridad por lo visto, pero como que el tipo se saca el guante o no se entiende bien qué pasa y se cae riendo, o sea, se muere riendo Dr. Doom, pero... Buenas noticias porque al menos nos quedó el guante de souvenir. Pero todavía falta Johnny, ¿dónde está? En una secuencia digna del peor cine de clase B y definitivamente en el podio como una de las peores escenas de efectos especiales en la historia de la humanidad y por sobre todo incomprensible. O explíqueme a alguien por qué gira sin parar Johnny. En fin, que el premio Oscar Volador salve el día y obviamente tenemos que terminar con un casamiento porque las películas noventeras eran así. Lo curioso igual es que parece que fueron directo desde lo de Doom a casarse porque ni los trajes se cambiaron. Y después de esta obra mágica de cinematografía, ¿qué te puedo decir? Lo único que queda es que le des duro, duro, duro al botón de like. Quiero 22.222 likes por esta reseña del carajo de Los Cuatro Fantásticos. Espero que les haya gustado esta renovada sección de reseñas que vamos a estar haciendo más seguido, no solo de películas actuales, sino de algunas así como esta que... Que les cuento un poquito de qué va, la historia, qué pasó y hablamos después de la película. No te olvides entonces de dejarme tu comentario de qué te pareció la película y qué te pareció la sección renovada. No te olvides también de suscribirte, de chequear el botón del lado que dice unirte para que me ayudes a seguir haciendo videos. No te olvides de pasarte por mis redes sociales que tiramos data suculenta todo el tiempo. Gracias Tienda Teraflops por la camiseta. Y ya sabés cómo es la vaina, soy Juanito Sei, esto es Del Carajo TV y nos vemos la próxima. Paz.